Esta mujer es una diosa, es un minón, es una cosa increíble. El miércoles se la vio muy romántica una cena con un actor, muy bien. ¿El miércoles? Sí, 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 con un actor modelo. Es un amigo, Juan Ignacio Pagliere, que es un amigo, es un montón, que nos vincularon el año pasado, pero no, es un amigo, es un gran amigo. Y nada, pero nada hay, ninguna alegría, sí. Yo soy una persona alegre, me gusta divertirme. ¿Usted no sabe nada de ella, con quién sale, nada? Nada, usted, ¿cómo? A mí no me cuenta nada ella, no me cuenta nada. Y usted es medio que tampoco lo diría, me parece. ¿Quién me está engañando ahora, Gustavo, una bailarina? ¡Wow! Tremendo, lo suyo tremendo, tremendo. ¿De qué bailarina gusta? Bueno, dígamelo al oído, dígamelo. Yo soy un tipo que guardo secretos, soy tremendo. Si hay un tipo que jamás agarraría el teléfono de alguien, soy yo, soy yo. Voy a la tumba con el secreto, es impresionante. Después, pará. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿De qué lado está? De este lado. ¿Son de las chicas del equipo nuestro? ¿Le pica la nariz? Hace así, me pica así. ¿Y ese a gusto de usted también? Ni me registra. Ni me registra, ya no sabe nada, por eso no me quiero decir tampoco. ¿Y qué sentía? Se entera que salga. Yo, a ver, soy el, olvidate, de la funeraria, voy a la tumba voy. Fran igual lo dice. Dígamelo acá al oído, pero márquenmela, porque no conozco los nombres de las chicas, pero digo, usted márquenmela, por favor. ¿Dónde está ubicada? Ahí hay ocho ubicadas y una allá. No, no, hay ocho acá ubicadas. Que tire pistas. O sea, de las tres que están de este lado. Y del otro lado. De las cinco del otro lado. Está por acá, ¿eh? Bueno, no, pero no pasa nada, no quiere decir nada más. Dígamelo ahí al oído, nada más para saber yo de la segunda empezada de aquí a la tercera empezada de aquí. Yo soy una tumba. Sí, hay una tumba, todos me conocen. Me dicen, ¿qué hace tumba cuando me saludan? ¿Qué hace tumba? ¿Cómo dijiste nada? Bueno, señores, no puedo decirlo, chicos. ¿Qué color tiene el pelo? No puedo decirlo. No puedo decirlo. Bueno, señores, va a bailar. Es rubia. ¿Y usted bien? ¿Su vida bien? Tiene dientes gratis. Muy bien. Bueno, señores. Bueno, no, 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 no puedo decirlo. Es que ahora no puedo mirar. Ahora no me dejo mirar para ningún lado. Es tremendo esto. No puedo decir nada. Tiene el pelo recogido. Bueno, también para la coreografía de hoy.